y fíjate que ayer y bueno hemos estado hablando ya veces en estos días de la situación de Pascasio N eh que ya fue vinculado a proceso apenas lo hablábamos ayer eh se determinó que hay datos de pruebas suficientes para dejarlo tras las rejas y que ahí sigue el proceso esto se hace como una medida cautelar cuando bueno el delito es grave eh y bueno ahora es es hay presunción de inocencia por supuesto no se ha declarado culpable en la primera etapa son cuatro meses en lo que dan oportunidad a la defensa de Pascasio a que pues recabe recabe pruebas y él también de sus testimonios su declaración tienen los abogados cuatro meses para prepararse y verse en la audiencia y ahí decidir cuál seguirá el proceso porque la gente luego luego se precipita y dicen ya culpable va a poder pasar hasta veinte años en prisión pero pues también hay que respetar la presunción de inocencia aunque hay otras mujeres que han hablado de él de su comportamiento nadie duda del testimonio de Sara Nicol si su valentía pero bueno hay que respetar los procesos que marcan la ley exacto pero este este cuate hay que aclarar quién es Pascasio López porque luego todo el mundo me pregunta y quién es Pascasio López pues como actor no bueno había hecho varias cosas como actor pero mucha gente no lo conocía incluyéndome a mí bueno sí porque vi Guerra de Vecinos y ahí estaba él en esta serie que por cierto Vanessa Bauche también se quejó de él te acuerdas que dijo que había sido muy grosero que le había estado buleando toda la filmación en fin claro y y Sara Nicol aclaró que en ningún momento tuvo una relación sentimental con este hombre como lo han dicho algunas personas no fueron novios Max entonces no o sea se conocieron en guerra de vecinos tenían diálogos a través de conversaciones de WhatsApp pero como amigos nunca fueron pareja por eso está todavía más complicado el asunto él ya llevaba Jorge porque también se llama bueno se llama Jorge Pascasio llevaba dos semanas en prisión preventiva no se había sabido hasta esta última semana y ella lo acusa porque pues narra cómo él fue que abusó de ella inventándole pretextos como platicábamos para subir al departamento y ahí la violó ella ha dado su testimonio ha dado la cara y bueno pues la defensa ahorita está promoviendo la de Pascasio apelación y pues es un algo legal algo que se puede hacer pero pues mientras va a correr el proceso dentro de la cárcel y Vanessa Bauche puso un comunicado en donde todo el mundo la está buscando para entrevistas dice que ya no va a dar entrevistas que está trabajando fuera de la ciudad de México está haciendo una serie y que lo que tenga que comunicar lo va a ser a través de sus abogados pero claro que en ningún momento ella obligó o instó a que Sara Nicole pusiera su denuncia porque pues ahora le quieren decir como que ella le quisieron inventar esto porque un día Pascasio y Vanessa Bauche discutieron cómo Vanessa se va a atrever a que Sara diga algo que no sucedió. Claro, no, y además la otra que me contabas quién fue a la que le mordió el labio? Verónica Tuscant. Ajá, Verónica Tuscant y hay alguien más que también lo está acusando, no me acuerdo quién. Ay, Verónica Tuscant y yo también apoyó los comentarios de Sara Nicole y también Ivonne Montero, otra chica Adriana Rodríguez, todas ellas ya habían nada más que no legalmente habían hecho denuncias públicas del comportamiento de Pascasio. Exacto. Sí, no, pues. Entonces, pues ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Ay, sí, pero qué pena que sigan sucediendo. Cuatro meses en la cárcel. Sí, en la primera etapa. Y mira, siguen sucediendo las cosas. Es así. Ay. Claro, ahora por lo menos ya los detienen y van a la cárcel porque acuérdate que ni siquiera tomaban en cuenta las denuncias. Claro. Ahora por lo menos, bueno. ¿No? Sí. Oye, ¿y viste que?